Un capítulo mejor, un capítulo mejor Creo que te volteas a la persona que está a tu lado Le regales una sonrisa y le digas Viene un capítulo mejor, viene un capítulo mejor Si la vida es como un libro Cada estación de la vida es un capítulo Y el libro de Eclesiastes nos enseña Que hay capítulos donde vamos a llorar Y hay capítulos donde vamos a reír Hay capítulos donde vamos a sembrar Y hay capítulos donde vamos a cosechar Hay capítulos para perdonar y hay capítulos para amar Hay capítulos para hacer luto y hay capítulos para hacer fiesta Pero hoy te quiero dar buenas noticias ¿Cuántos quieren escuchar buenas noticias? Las estaciones en la vida son temporales ¿Qué te quiero decir con esto? Tu capítulo actual no es tu capítulo final Pero voy a volver a decir Tu capítulo actual no es tu capítulo final Y te quiero profetizar tres cosas el día de hoy Viene un nuevo capítulo para tu vida Hay como dos o tres personas que lo recibieron Una vez más, viene un nuevo capítulo sobre tu vida Segundo, viene un mejor capítulo sobre tu vida No solo va a ser nuevo, va a ser No solo va a ser nuevo, va a ser Y viene un capítulo de favor sobre tu vida Prepárate para doce meses de favor sobre tu vida En el nombre de Jesús, amén Un capítulo mejor Un capítulo mejor Y para poder inspirarte Me gustaría ir a una historia Que está en la Biblia En el libro de Ruth, capítulo 1 Versículo del 1 al 5 Ruth, capítulo 1 Del 1 al 5 ¿Cuántos ya llegaron a Ruth? Amén Vamos a leer desde el verso 1 Dice En el tiempo en que distintos líderes Gobernaban el país Hubo allí una época de hambre Era una época de hambre Entonces un hombre de Belén de Judá Emigró a la tierra de Moab Junto con su esposa y sus dos hijos El hombre se llamaba Elimelec Su esposa se llamaba Noemí Y sus dos hijos Mahalón y Quilión Todos ellos eran Efrateos de Belén de Judá ¿De dónde era esta familia? Eran de Belén Eran de la ciudad de Belén de Judá Cuando llegaron a la tierra de Moab Presten atención Esta era una familia de Belén Que se muda a Moab Y dice que cuando llegaron a la tierra de Moab Se quedaron a vivir allí Pero murió Elimelec Esposo de Noemí Y ella se quedó sola Con sus dos hijos Estos se casaron con mujeres moabitas Una se llamaba Orfa Y la otra Ruth Después de haber vivido allí unos 10 años Murieron también Mahalón y Quilión Y Noemí se quedó viuda Y sin hijos Todos digan capítulo 1 El capítulo 1 de la vida de Noemí Fue un capítulo difícil Fue un capítulo complicado Fue un capítulo doloroso Porque esta mujer pasó una temporada Que la Biblia dice que era una época Que era una estación de hambre Entonces entendemos que era un tiempo De crisis en la nación Era un tiempo de pobreza en la nación Y esta mujer junto con su familia Debido a esta crisis Debido al hambre Se ven obligados a mudarse Y van a un lugar llamado Moab Pero en vez de que las cosas se pusieran mejor Se pusieron peor Porque en Moab El esposo de Noemí Elimelec murió Y para colmo de males Unos años después Sus dos hijos También murieron Así que esta mujer No solamente no tenía nada Económicamente hablando Sino que se quedó sin esposo Se quedó viuda Y luego se quedó sin hijos Se quedó sin descendencia Me gustaría leerte un comentario bíblico Que me parece interesante Dice lo siguiente El ser una viuda sin hijos Era ser de la clase más baja Y menos privilegiada En el mundo antiguo Esta mujer quedó En la clase más baja Y menos privilegiada Y a medida que la historia De Noemí avanza Y a medida que el capítulo 1 avanza Uno ve que las cosas Cada vez se ponen peor Primero tiempo de hambre Tiempo de crisis Luego se queda viuda Y luego se queda sin hijos Y sin descendencia Pero esta es una palabra Para alguien esta mañana Muchas veces Cuando la vida te está dando Lo peor Dios te está preparando Para lo mejor Te lo voy a volver a decir Muchas veces cuando la vida Te está dando lo peor Dios te está preparando Para tu mejor temporada Para tu mejor estación Para tu mejor capítulo Así que ánimo Ánimo Viene un mejor capítulo Lo voy a volver a declarar Viene un mejor capítulo No importa cuán difícil Cuán duro Cuán doloroso Quizás tú misma O tú mismo Te puedes identificar Con la vida de Noemí Un tiempo difícil Un tiempo duro Un tiempo doloroso Pero Dios Ha venido a traer consuelo A tu vida Y decirte Este tiempo pasará Este capítulo Va a terminar Y yo voy a empezar Algo nuevo Algo mejor Algo con el favor de Dios Sobre tu vida Si tú lo crees Dale el mejor aplauso De este domingo No, yo dije El mejor aplauso Tu mejor alabanza Tu mejor gratitud Una vez más Ayúdenme a predicar Y digan Un mejor capítulo Un mejor capítulo ¿Cuántos quieren Un mejor capítulo En sus vidas? No, en serio ¿Cuántos quieren Un mejor capítulo? Ok, quiero darte Algunos principios Que estoy seguro Te van a ayudar Lo primero Si estás tomando nota Un mejor capítulo Empieza Con una Decisión Un mejor capítulo Empieza Con una Decisión La vida No puede ser Vivida Solo por emociones Y sentimientos Si tú quieres Si tú quieres Un mejor capítulo Necesitas tomar Decisiones Después del Congreso La Conferencia Favor 2024 Tenemos que tomar Decisiones Después de este domingo Tienes que tomar Decisiones Es interesante Porque la historia De Noemí Nos enseña Que en la vida Hay daños Colaterales Voy a volver A decirlo La historia De Noemí Nos enseña Que en la vida Hay daños Colaterales ¿Por qué hablo De daños Colaterales? Porque no fue Noemí Fue Elimelech Fue el esposo Quien la llevó Junto con sus hijos La sacó De Belén Y la llevó A Moab Y fue en Moab Donde esta familia Lo perdió todo Fue en Moab Donde su esposo Elimelech Muere Y es en Moab Donde sus dos hijos También mueren El esposo Sacó a la familia De Belén Belén significa Casa de Pan Sacó a la familia De la casa de Pan Y se lo llevó A Moab Y en Moab Lo perdieron todo Pero esto No solo afectó A Elimelech Afectó A su esposa Afectó A sus hijos Afectó A toda su Familia Daños colaterales Este hombre Se fue De la casa de Pan Este hombre Se fue De Belén Se alejó De su pueblo Se alejó De su fe Se alejó De su Dios Y lo perdió Cada vez Que tú te alejas De Dios Van a haber Daños colaterales En tu vida Te lo tengo Que decir Una vez más Cada vez Que te alejas De Dios Van a haber Daños Colaterales En tu vida Que no solo Te van a afectar A ti Van a afectar Tus hijos Tu familia Tus finanzas Tu empresa Tu presente Y tu futuro Cuántos me están Siguiendo Muchas veces A los pastores Nos preguntan Pastor Esta es la Voluntad de Dios Este es el Propósito de Dios Esto es lo que Dios quiere Con mi vida Yo siempre le digo Sobre todo a los jóvenes Les digo Si algo Te aleja De Dios No es de Dios Una vez más Si algo Te aleja De Dios Si el trabajo Te aleja De Dios Si esa oportunidad Te aleja De Dios Si ese hombre O esa mujer Esa relación O esa amistad Te alejan De Dios Es de Dios Este hombre Se mudó A Moab Pero no se dio Cuenta Que se estaba Alejando Del pueblo De Dios De la presencia De Dios De la palabra De Dios Y como consecuencia Vemos Daños Colaterales En su vida Todos digan Una decisión ¿Qué tomó Este hombre? ¿Una? ¿Mala? Una mala Decisión Entonces ¿Qué tenía que tomar Noemí? Una Buena Decisión Vamos a ver Si la tomó Ruth 1.6 Ruth 1.6 Vamos a leer juntos Lo que dice Ruth 1.6 En la nueva Versión Internacional ¿Ya lo tienen atrás? Mira lo que dice Noemí ¿Qué hizo? Vamos Yo sé que es temprano Pero sé que me puedes Ayudar a predicar ¿Qué hizo? Noemí Regresó A la tierra De Moab Pero ¿Sabes qué? La versión La versión Que yo tengo acá Dice lo siguiente Porque esta palabra Es Es todo Dice Noemí Decidió Regresar Noemí Decidió Regresar ¿Qué hizo Noemí? Una vez más Noemí Decidió Regresar De la tierra De Moab Con sus dos Nueras Porque allí Se enteró Que el Señor Había acudido En ayuda De su pueblo Para proveerle De Alimento ¿Qué hizo Noemí? Tomó una Tomó una Decisión Tomó una Decisión No solamente Hubo un deseo No solo Hubo un sentimiento No solo Hubo una Emoción Sino que Tomó una Decisión Y yo sé que Muchas veces En los congresos Como el que Hemos tenido Hay sentimientos Se nos mueven Las emociones Pero eso No sirve De nada Si no se Traducen En Decisiones Hoy es Un domingo Donde Dios Se está llamando A tomar Decisiones Decisiones Tú estás A una Decisión De tu mejor Capítulo Tú estás A una Decisión De un mejor Capítulo Necesitamos Tomar Decisiones Esta Mujer Tomó la Decisión De Regresar Una Mala Decisión Hizo que Toda su Familia Se alejara Del plan De Dios Una Buena Decisión Hizo que Toda su Familia Volviera El propósito De Dios Una Mala Decisión Comenzó Un ciclo De Aflicción Una Buena Decisión Empezó Un proceso De Restauración Una Mala Decisión Del esposo Los llevó A una Temporada De dolor A un Capítulo De dolor Una Buena Decisión De Noemí Los Introdujo A un Capítulo De Favor Dios Dios Cambiar Tu Dolor En Favor Alguien Tiene Que Escuchar Esto Dios Va Cambiar Tu Dolor En Favor Tu Aflicción En Bendición Pero Escúchame Algo Tú Tienes Que Tomar Una Si no Todo Esto Es Solo Emoción Hay Decisiones Que Tienes Que Tomar Algunos De Ustedes Tienen Que Volver A Belén A La Casa De Pan Pan En La Biblia Nos Habla De Comunión A Ese Tiempo De Comunión A Ese Tiempo De Amistad A Ese Tiempo De Intimidad Con Dios Vuelve A Su Casa Vuelve A Su Palabra Vuelve A Su Presencia Alguien Por Favor Dígame Amén Hay Que Tomar Una Decisión Hay Alejes De Belén No Te Alejes De La Casa De Pan ¿Sabes Dónde Estás Hoy? Estás En Belén Estás En La Casa De Pan En Esta Casa Siempre Va Haber Alimento En Esta Casa Siempre Va Haber Pan En Esta Casa Siempre Vas A En Palabra En Esta Casa Siempre Haber Presencia Nunca Cambies Belén Por Moab Nunca Cambies Belén Representa La Casa De Dios La Presencia De Dios La Palabra De Dios Moab Representa Lo Contrario El Mundo Los Deseos Del Mundo No Cambies Aún Te lo voy A decir Como lo Dijo David David Dijo Un Día En Tus Atrios Es Mejor Que Mil Fuera De Ellos Te lo Voy A Decir De Esta Manera Un Día En Belén Es Mejor Que Mil Días En Moab Tu Peor Día Con Dios Siempre Va A Ser Mejor Que Tu Mejor Día Sin Dios Un Día En Sus Atrios Mejor Que Mil Fuera De Tomemos La Decisión De Permanecer En Belén En La Casa De Pan En La Casa De Dios Cuánto Lo Van A hacer Dale Un Aplauso A Jesús Segundo Ruth 1 20 Al 22 Ruth 1 20 Al 22 Dice Ya No Me Llamen Noemí Respondió Ella Llámenme Mara Porque El Todopoderoso Ha Colmado Mi Vida De Amargura Me Fui Con Las Manos Pero El Señor Me Ha Hecho Volver Sin Nada Porque Me Llaman Noemí Si Me Ha Afligido El Señor Si Me Ha Hecho Desdichada El Todopoderoso Así Fue Como Noemí Volvió A la Tierra De Moab Acompañada De Su Nuera Ruth La Moabita Cuando Llegaron A Belén Comenzaba La cosecha De Cebada Amén Finalmente Noemí Regresa De Moab Y Llega A Belén ¿A dónde Llega A Belén Si ustedes Recuerdan Ella Su esposo Y sus hijos Eran De Belén De Judá Y cuando Ella Regresa Sus Amigas Sus Vecinas Cuando La Ven Le Dicen Noemí ¿Cómo Has Estado? Bienvenida ¿Y qué Responde Ella? No Me Llames Noemí No Me Llamen Noemí Porque Mi Nombre Es Mara A partir De Ahora Mi Nombre Es Mara Y luego Dice Algo Aún Más Peligroso Dice Porque Dios Me Ha Colmado De Amargura Porque Dios Me Ha Colmado De Amargura Muchas Veces Caemos En Un Pozo De Resentimiento De Desilusión De Depresión Porque Empezamos A Culpar A Dios De Lo Que Nos Está Pasando Empezamos A Culpar A Dios De Las Pruebas Que Estoy Viviendo Empiezo A Culpar A Dios De Las Situaciones Por Las Que Estoy Cruzando Pero Si Ustedes Recuerdan La Historia No Fue Dios Quien La Llevó A Moab Una Vez Más No Fue Dios Quien Le Dijo Noemí Familia Váyanse A Fue El Esposo Fue El Esposo Fue El Esposo Que Sacó La Familia De Belén Y Los Llevó A Y Comenzaron A Tener Consecuencias Y Daños Colaterales Pero No Fue Dios No Le Eches La Culpa A Dios De Tus Malas Decisiones Dios No Tiene La Culpa De Tu Problema Pero Tiene La Solución A Tu Problema Ah Te lo Voy A Volver A Decir Dios No Tiene La Culpa De Tu Problema Pero Él Tiene La Respuesta Él Tiene La Salida Y Él Tiene La Solución A Tu Problema En El Nombre De Jesús Amén Yo creo que podemos hacer un poco de ruido esta mañana Yo creo que tú le des tu mejor aplauso, tu mejor ofrenda de alabanza, de gratitud Todos digan un mejor capítulo, un mejor capítulo empieza con una decisión, según un mejor capítulo comienza cuando nos atrevemos a dar vuelta a la página Esto es bien importante, esto es bien importante, ella dice mi nombre es Mara, toma nota de esto, Mara en el original, es la misma palabra que aparece en el libro de Éxodo, Mara significa amarga, amarga, ella estaba diciendo ahora soy una mujer amargada, ahora soy una mujer afligida No eran sus amigas las que le estaban poniendo este sobrenombre, es ella misma que se estaba poniendo esta etiqueta, ya no soy Noemi, ya no soy la mujer que ustedes conocían, ahora soy una mujer amargada, ahora soy una mujer afligida Prestenme atención porfa, porque hay detalles en este pasaje que son demasiado importantes La Biblia dice al final de la historia, si ustedes recuerdan Es el último versículo del capítulo 1, dice Y empezaba la temporada de cosecha Empezada la temporada de Todos digan cosecha Ahora mira Ahora mira Empezaba una nueva temporada Estábamos a punto de entrar a un nuevo Capítulo Pero ella seguía con la misma etiqueta De Moab Señor ayúdame Puedes cambiar De capítulo Un capítulo en tu vida puede Terminar Pero el dolor puede Continuar Si no das vuelta A la página Una vez más Un capítulo puede Terminar El capítulo 1 estaba a punto de Terminar Pero el dolor Iba a Continuar Porque ella Se había ido de Moab Presten atención Ella había salido de Moab Pero Moab no había salido de ella Y ella seguía cargando el dolor La tristeza Y la amargura De lo que había pasado en Así que no solamente hay que tomar la decisión De salir de Moab Hay que cambiar de actitud No solo tienes que salir de Moab Moab tiene que salir de ti Yo quiero declarar sobre tu vida Que tus días de dolor Tristeza Y amargura Se acabaron En el nombre De Jesús Se acabaron En el nombre De Jesús Tienes que dar vuelta A la página Tienes que pasar Esa página Ahora Es increíble Porque dice la Biblia Aquí va a empezar Un tiempo De cosecha ¿Cuántos la agarraron? Una vez más El capítulo 1 termina diciendo Empezaba la temporada A ver otra vez Esta es la última oportunidad que les doy Y temporada Empezaba la temporada De O sea No solo Se estaba terminando El tiempo de dolor De tristeza Y de Amargura Sino que estaba empezando Un nuevo Y literalmente Estaba empezando Un nuevo Capítulo Pero ella ¿Qué tenía que hacer? Dar vuelta a la página Si no el capítulo Podía terminar Pero el dolor Podía Y el tiempo De cosecha Podía ser Para muchas personas En Belén Menos Para ella Yo creo Con todo mi corazón Que el nombre De esta conferencia Es un nombre profético Y creo Con todo mi corazón Que empieza Una temporada De Favor Pero tienes Que dar vuelta Si no vas a empezar A ver Favor En muchos Pero no vas a ver Favor En ti Y vas a pensar Es culpa De Dios No, no es culpa De Dios Es culpa De que no has Dado vuelta A la página ¿Cuántos lo van a hacer En el nombre De Jesús? Ruth Capítulo 2 Vamos a voltear La página ¿Ok? Vamos al capítulo 2 Ruth Ruth 2 1 al 3 Dice Noemí tenía Por parte De su esposo Un pariente Que se llamaba Bos ¿Cómo se llamaba? Bos ¿Amén? Era un hombre Rico ¿Cuántas solteras Hay aquí ¿Cuántos quieren Un Bos Hugo Bos Era ¿Cómo era El pariente? Rico E Influyente De la familia De Elimelec Y sucedió Que Ruth La Moabita Le dijo A Noemí Permíteme Ir al campo A recoger Las espigas Que vaya Dejando Alguien A quien Yo le agrade Anda Hija mía Respondió Su suegra Ruth salió Y comenzó A recoger Espigas En el campo Detrás De los Segadores Y dio La casualidad De que El campo Donde estaba Trabajando Pertenecía A Bos El pariente De ¿Cuántos Quieren Un mejor Capítulo? Un mejor Capítulo Empieza Con una Decisión Un mejor Capítulo Empieza Pasando La Página Tercero Un mejor Capítulo Empieza Con nuevas Amistades Nuevas Amistades Nuevas Relaciones Cuando Nosotros Leímos El capítulo Uno Y Escuchamos Que los Dos Hijos Se Casaron Cuando Mueren Los dos Hijos Las dos Nueras Les Sobreviven Una Se llamaba Orfa Y otra Se llamaba Ruth Una Permaneció Y la Otra La Dejó Y en la Vida Debes Aprender Que hay Relaciones Que son Solo Por una Temporada Hay Relaciones Que son Solo Por un Capítulo De tu Vida Y hay Relaciones Que te Van A Acompañar Al Largo De tu Vida Y uno Tiene Que Estar En Paz Con Eso Orfa Solo Aparece En Un Capítulo Ruth Aparece En Los Cuatro Capítulos Van A Haber Personas Como Orfa Que van A Venir Por Una Temporada Y Se Van A Ir Van A Haber Personas Como Orfa Que van A Venir Por Un Capítulo Y Ya No Van Aparecer Pero Van A Haber Personas Como Ruth En Tu Vida Que Van Estar Contigo En Cada Capítulo Y En Cada Estación De Tu ¿Cuántas Personas Quieren Que Venga Una Ruth A Su vida Le Voy A Dar Un Consejo Sé Una Ruth Para Alguien Más Porque Lo Que Tú Siembres Eso Vas A Cosechar Muchos Tienen El Espíritu De Orfa Pero Quieren Una Ruth Sé Fiel Sé Fiel A Tu Esposo A Tus Hijos Sé Fiel En El Trabajo Sé Fiel A Tus Amistades Sé Fiel En Tu Iglesia Sé Fiel A Tu Pastor Sé Una Ruth Para Alguien Más Y Dios Te Va A Rodear De Ruth En Tu Vida Que Van A Permanecer En Cada Capítulo Y En Cada Estación Ahora Es Interesante Porque Orfa Ya Deja De Aparecer Nunca Más La Vas A Ver En La Biblia Sin Embargo En El Capítulo 2 Aparece Un Nuevo Personaje Vos Y Dios Usaría A Vos Para Redimir No solo A Noemí Sino También A Ruth Y esto Nos da Una Gran Lección Escúchame Esto Tengo Que Tratar De Resumirlo De De Mejor De De Dejar Hay Relaciones Que Debes De Dejar Hay Relaciones Que Debes De Cultivar Y Hay Relaciones De De Empezar Una Vez Más Hay Relaciones Que Tienes Que Dejar Hay Relaciones Que De Cultivar Y Hay Relaciones Que De Empezar Y Te Lo Doy Con El Ejemplo De Ruth Perdón De Noemí Noemí Tuvo Que Dejar Ir A Orfa Tuvo Que Dejar Ir A Orfa Cultivó La Relación Y La Amistad Con Ruth Y Empezó Una Nueva Relación Con Vos Quizás Vos No Ha Llegado A Tu Vida Porque Sigues Abrazando A Orfa Sabes Que Orfa Es La Clase De Persona Que Va Estar Contigo En La Cumbre Pero Te Va Abandonar En El Valle Orfa Es La Clase De Persona Que Está Contigo En La Tierra Prometida Pero Que Basta Que Pases Por Un Desierto Para Que Ya No Te Conozca Ruth En Cambio Es La Clase De Persona Que Va Estar Contigo Que Va A En El Valle Y Va A Celebrar Contigo En La Cumbre Que Te Va A 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 Prometido Un Un Nuevo Capítulo Un Mejor Capítulo Necesita Nuevas Amistades Y Finalmente Te Puedes Poner De Pie Porfa Por Cuestiones De Tiempo Tengo Que Avanzar Al Final De La Historia Pero Te Invito A Que Leas Este Libro Maravilloso De Ruth Solamente Son Cuatro Capítulos Pero Vamos Al Capítulo Final Para Que Vean Que En La Biblia Hay Finales Felices Ruth Capítulo Cuatro Versículo Del Trece Al Diecinueve Dice Así Que Vos Tomó A Ruth Y Se Casó Con Ella Cuando Se Unieron El Señor Le Concedió Quedar Embarazada De Modo Que Tuvo Un Hijo Las Mujeres Decían A Noemí Alabado Sé Señor Que No Te Ha Dejado Hoy Sin Un Redentor Que Llega A Tener Renombre En Israel Este Niño Renovará Tu Vida Y Te Sustentará En La Vejez Porque Lo Ha Dado A Luz Tu Nuera Que Te Ama Y Es Para Ti Mejor Que Siete Hijos Noemí Tomó Al Niño Lo Puso En Su Regazo Y Se Encargó De Criarlo Las Vecinas Decían Cómo Le Decían Las Vecinas Pero Ella Que Había Pedido Que Le Digan Pero Al Final Del Capítulo Cómo Le Dicen Noemí Ha Tenido Un Hijo Y Lo Llamaron Obed Este Fue El Padre De Isaí Padre De Cuando Empezó La Historia Todos Digan Capítulo Uno En El Capítulo Uno La Perspectiva De Noemí Era Una Perspectiva De Dolor De Temor De Amargura Lo Había Perdido Todo Y Su Perspectiva De La Vida Era Una De Fracaso De Derrota De Miseria Pero 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 Termina La Historia De Noemí En Su Último Capítulo En El Capítulo Cuatro Vemos 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 que Esta Mujer Tiene Una Nueva Perspectiva Ya 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 Ve La Vida A Través De Los Lentes Del Dolor Sino Que Se Pudo Poner Los Lentes De Esperanza Pudo Ver Un Futuro Mejor Una Vida Mejor Dios Le Devolvió Le Restituyó No Solamente Una Familia Una Posición Finanzas Sino También Le Dio Herencia Y Descendencia Tiene Una Temporada De Favor Sobre Tu Vida Tiene Una Temporada De Favor Donde Dios Va Restituir Cosas Que Habías Perdido Quizás Estás En Tu Capítulo Uno Pero Ese Capítulo Está A Punto De Terminar Y Vas Empezar Un Mejor Capítulo En El Nombre De Jesús El Primer Capítulo De Noemí Fue Amargo Pero El Último Capítulo Va A Ser Dulce El Primer Capítulo De Noemí Terminó En Dolor Pero El Último Capítulo Terminó Lleno De Favor Creo Que No Te Has Dado Cuenta Que Te Estoy Profetizando El Primer Capítulo Esta Mujer Estaba Llorando La Muerte Del Esposo Y De Sus Hijos En El Último Capítulo Estaba Celebrando El Nacimiento De Su Nieto La Biblia Dice Que En El Capítulo Uno En El Capítulo Uno Esta Mujer Literalmente La Biblia Dice Que Tenía Las Manos Vacías Pero En El Último Capítulo Tenía Las Manos Llenas Tenía Descendencia Tenía Herencia Tenía Bendición Tenía Favor Y Y Tú Este Año No Lo Terminas Con Las Manos Vacías Te lo Voy a Volver A Profetizar Este Año No Terminas Con Las Manos Vacías Este Año No Lo Terminas Como Empezaste Este No Va a Ser Un Año Más De Lo Mismo Este No Va a Ser Un Año Más De Dolor Y Tristeza Este No Va a Ser Un Año Más De Amargura Y De Temor Este No Va a Ser Un Año Más Donde Te Quedes En El Capítulo 1 De Tu Vida Vas Avanzar Y Viene Un Nuevo Capítulo Y Viene Un Mejor Capítulo Y Alguien Por Favor Dígame Amén Pero Hay Que Tomar Una Hay Que Tomar Una Te Lo Puedo Repetir Veinte Veces Pero Si Tú No Lo Haces Si No Sales De Este Lugar Y Tomas Una Nada Va A Cambiar Tienes Que Atreverte A Pasar La Página Y Hay Amistades Que Vas A Tener Que Dejar Amistades Que Vas A Tener Que Cultivar Y Que Vas A Tener Que Empezar Deja Ir A Orfa Para Que Finalmente Llegue Vos Pero Lo Último Cambia De Perspectiva Cambia De Perspectiva Ponte Los Lentes De La Fe Quizás La Circunstancia A Nivel Mundial El Caos La Crisis Las Guerras El Hambre Nos Pueden Llevar A Pensar Esto Se Pone De Mal En Peor Pero Una Vez Más Y Esta Historia Lo Comprueba Cuando La Vida Te Está Dando Lo Peor Dios Te Está Preparando Para Lo Te Invito A Donde Estás Cierres Tus Ojos Inclines Tu Rostro Su Su Presencia Está En Este Lugar Amigo Dios Está En Este Lugar Quizás Estás Pasando Por Un Capítulo Difícil Quizás Estás Pasando Por Un Capítulo Duro Incluso Puede Ser Doloroso Un Capítulo Amargo Un Capítulo De Pérdidas Te Sientes Con Las Manos Vacías Te Sientes En El Capítulo Uno De Tu Vida Te Sientes Sin Esperanza Sin Fe Sin Fuerzas Sin Ánimo Así Es Como Estaba Noemí En El Capítulo Uno Esta Mujer Lo Había Perdido Todo Literalmente Lo Había Perdido Todo Había Quedado Con Las Manos Vacías Sin Posesiones Sin Herencia Viudas Sin Hijos Lo Peor De Lo Peor Lo Más Bajo De La Sociedad Pero De Ahí Dios La Levantó De Ahí Dios La Restauró Hasta Allí Llegó El Favor De Dios Yo No Sé Dónde Te En En Este Lugar Lo Que Si Sé Es Que Dónde Te En 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 El Favor De Dios Te Puede Alcanzar El Favor De Dios Te Puede Encontrar El Favor De Dios Te Puede Levantar El Favor De Dios Te Puede Redimir El Favor De Dios El Favor De Dios Un 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 Día De Favor Puede Hacer Más Que Una Vida De Labor Un Día De Favor Le Cambió La Vida A Noemí Y Un Día De Favor Puede Cambiar Tu Vida Si Tú Necesitas El Favor De Dios Si Tú Necesitas Un Nuevo Capítulo En Tu Vida Levanta Tus Manos Yo Quiero Orar Por Ti Yo Quiero Orar Por Ti Siento Muy Fuerte Una Vez Más Decirte Tus Días De Dolor De Tristeza Y De Amargura Tus Días De Invierno Se Acabaron En El Nombre De Jesús Los Días De Cielos Nublados Tus Días Grises Se Acabaron En El Nombre De Jesús Viene Un Tiempo De Cosecha Viene Un Tiempo De Cosecha Cosecha En Tu Familia Cosecha En Tu Empresa Cosecha En Tu Ministerio Viene Un Tiempo De Cosecha Un Tiempo De Puertas Abiertas Un Tiempo De Nuevas Oportunidades Dios 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 va A Traer Relaciones Y Amistades De Pacto Dios Va A Traer Relaciones Y Amistades Que Te Van A Ayudar A Llegar A Tu Siguiente Nivel A Entrar En Tu Nuevo Capítulo Deja Ir A Orfa Cultiva Tu Amistad Con Ruth Y Muéstrate Amigo Porque Vienen Nuevas Relaciones Y Nuevas Amistades Nuevas Conexiones Divinas Yo Te Invito Que Cambies Tu Perspectiva Que Te Pongas Los Lentes De La Fe Que Puedas Ver El Futuro Con Esperanza Porque Así Como Dios Redimió A Noemí Hoy Quiero Orar Y Quiero Unir Mi Fe A La Tuya De Que Dios Va A Redimir Tu Vida Dios Va A Restituir Tu Vida No Vas A Terminar Con Los Brazos Cruzados No Vas A Terminar Con Las Manos Vacías No Vas A Terminar Como Empezaste En El Capítulo Uno Viene Restitución En Camino Viene Bendición El Favor De Dios Dije El Favor De Dios Sobre Tu Vida En El Nombre Que Está Sobre Todo Nombre El Nombre De Jesús Y Toda La Iglesia Dice Si Si Si